El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. ¿Qué se espera de las bolsas para este verano? Pues la palabra que más se repite entre los analistas es volatilidad. La atención va a estar puesta en primer lugar en la inflación, que es una de las principales preocupaciones ahora mismo, y en todos los datos de IPC que se van a ir publicando a lo largo de los próximos meses. Por supuesto, también interesará lo que ocurra con la política monetaria de los bancos centrales a raíz de estos datos. Va a haber reuniones muy relevantes tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo o el Banco de Inglaterra a lo largo de junio, julio y agosto. Igualmente se van a publicar resultados empresariales del segundo trimestre que contribuirán a los movimientos en la bolsa después de unas cuentas del primer trimestre que han sido en general mejores de lo esperado. Y por supuesto, también los inversores estarán muy pendientes de todas las noticias relacionadas con la evolución de la pandemia y la vacunación. Dice una experta consultada por Bolsamanía que de momento las cosas van bien respecto a la pandemia y a las vacunas, pero que hay que tener cuidado con los rebrotes y con la reimposición de restricciones que todo esto podría aumentar la volatilidad en las bolsas. Por lo tanto, nada nuevo bajo el sol, un verano movido para las bolsas. Ya lo saben, los mercados no conocen lo que son las vacaciones.